¡Suscríbete al canal! Y si pone ahí la mira y efectivamente, ¡qué madre del amor hermoso! ¡No disimula ni un poco! Hoy vuelve cazando hackers, me lo habéis pedido mucho y bueno, dado que tengo que hablar de un montón de cosas y echaba de menos esta serie, vamos a darle caña porque hay mucho de lo que hablar. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ver si disimula! Pero de momento es que este día puede ser lo más bestia que hayamos visto en mucho tiempo. O sea, este nació sin vergüenza, se le cayó de la cuna. ¡Madre del amor hermoso! Bueno, el Bunnyhop lo estamos viendo. Ahí de hecho les podría ya matar porque ese bench es Walvan. Y vamos a ver cómo lo hace, pero como veis, es que no se lo piensa dos veces. De hecho, es que le puede disparar ahí perfectamente porque es Walvan Nuke. Muy poca gente le presta atención, pero también tiene como pared este papel, como el nuevo caché. Es un mapa que se puede hacer Walvan en muchísimas situaciones y la gente, como digo... Es que estáis viendo la... O sea, pienso yo que esto es lo más vergonzoso que hemos visto en muchísimo, muchísimo tiempo, ¿eh? En cuanto han visto que le han metido dos rondas, ha dicho, espérate, espérate, que esto lo puede estar pasando. ¡Madre mía! Bueno, vamos a hablar de cosas rápidas. La primera, de momento no ha caído actualización de Halloween. Y eso es una cosa que ha sorprendido a muchísima parte de la comunidad. Pero, pero, atención, se ha subido en la base de datos dos actualizaciones de dos mapas. Uno es caché, porque caché otra cosa no, pero tiene que mejorar una auténtica bestialidad. Y el mapa de Bridge, un mapa que a mucha gente le encanta, que desapareció y puede que vuelva al circuito. Así que vamos a ver si es así, porque es como digo, un mapa que a la gente le ha gustado bastante. Y bueno, vemos como la CCT está apuntando al suelo y le da todo cabezas en lo que tiene el linehack. Pero lo que os quería comentar es que Valve ha estado actualizando todo el rato la base de datos, pero no entiendo por qué después de tanto tiempo actualizando cosas en Halloween y sobre todo el año pasado es una auténtica locura. Ahora este año no han decidido hacer nada cuando, como digo, estaban constantemente actualizándolo. Bueno, pues lleva a Einhack, evidentemente, lleva a Wallhack, lleva a Bunnyhop y Griffin, ¿no? Porque no ha matado al enemigo en ningún momento. ¡Vamos a abrir cajita, chicos y chicas! ¡Vamos a ver si nos toca algo! Como sabéis, tres jajajas entre sospechosos y sospechosos. Y como siempre digo, si os gusta esta serie, si os gustaría que volviese más asidualmente cada semana, reventar el botón de like si veo muchísimo apoyo, significa que queréis que vuelva a esta serie. Y básicamente la he recuperado hoy también porque es el día de los muertos, no el día de resucitar cosas. Así que vamos a ver si de paso me da un cuchillito en forma de celebración, pero no tiene pinta, nos toca la glock. Así que ahora sí que sí, vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y podemos ver cómo no se hace Bunnyhop. Lo está intentando, pero no le ha salido. Capacidad de relación muy, muy rápida la que acabamos de ver aquí. Este sospechoso ya me da... A ver, no os confundáis. Esto se puede hacer, ¿vale? Lo que acaba de hacer sospechoso se puede hacer sin necesidad que tenga guaja. Pero el seguimiento de Mirage que ha tenido ha sido muy, muy raro. Parece que lleva a guaja. Ya muchos de vosotros lo estáis cantando, evidentemente. Así que vamos a verlo. Ay, qué malo es. Como veis, puedes tener guaja, pero el aim no viene acompañado, a no ser que lo actives, evidentemente. Bueno, mientras lo vemos vamos a hablar de distintos temas. Hay una actualización a la cual no he hablado en vídeo, pero me gustaría hacerlo. Y es la actualización que llegó hace unos días. De que las llaves a horas que compres no se pueden tradear. Las llaves que tú compras dentro del juego ya no se pueden intercambiar. Solo puedes abrir cajas con ellas y se quedarán en tu inventario para siempre si no haces otra cosa. Vamos a verlo porque ha intentado el Walva, no lo ha conseguido. Ahora sí que sí. Madre mía. Es malo de cojones este tío, ¿eh? Y, bueno, lo que os estaba comentando, bueno, ha suscitado muchas cosas en la comunidad. Porque, claro, la comunidad de tradeos ahora está diciendo, a ver, nos hitaste, o sea, nos pusiste un van de 7 días para intercambiar skins. Ahora encima nos joden las llaves que estás haciendo, Valve. Supuestamente Valve está haciendo esto, voy a pasar a la siguiente ronda, para que no haya tantas estafas. Y la gente que usaba las llaves, pues, no entiendo a qué tipo de estafa se refiere. Pero es la excusa que ha puesto Valve. Realmente, a la grandísima mayoría de vosotros, al 99%, esta actualización nos afecta en nada. Simplemente afecta a la gente que tradeaba con ellas. De hecho, si vais ahora mismo al mercado de Steam, bueno, las llaves que tenía la gente antes de la actualización. Y las llaves que están en el mercado de Steam, que es muy distinta a las que están dentro del juego. Esas sí se pueden tradear. Y han aumentado una barbaridad de precio. Yo no sé qué gente... Yo he visto que las llaves han alcanzado como 20 dólares. Eso es algo que me parece estúpido, la verdad. Así que, eh... Veremos cómo acaba todo esto. Pero, como digo, la grandísima mayoría de vosotros que hace con las llaves. Abrir cajas no os afecta en absoluto. Así que, no tenéis nada de que preocuparos. Por lo tanto, eh... Quería hablar de ello. Mucha gente me ha dicho, Black, esto nos afecta. ¿De qué manera? No, simplemente a la gente que intercambiaba las llaves por videojuegos. Que intercambiaba las llaves por skin, etcétera, etcétera. Pues, eh... Poquito más, eh... Estamos viendo que tiene un Warhack de la hostia. Estamos viendo también que es muy malo. O sea, no sabe disparar. Y creedme que la gente que se pone este tipo de hacks para ser mejor en las partidas y tal... Eh... Intenta el Warhack, por favor. Eso es imposible. El Warhack, este que está intentando, es imposible. No, no da. Que yo sepa, no da. Va a intentar el Colcera, ya verás. Tiene una situación nuevo para dos. No sé por qué va a fallar. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que iba a fallar? Es que cuando... Ay, en fin, chicos y chicas. Venga, vamos a dar cámara rápida. Sigue intentando el Bunnyhop. Aunque ahora le está saliendo más o menos. He visto también que antes le ha salido un Bunnyhop tal. Mira cómo pone el humo el cabrón, eh. Mira cómo pone el humo el cabrón. Claro, así evidentemente lo CT. Ni de coña piensas. A Dios le ha dado a su compañero. Ojalá le maten. Estaría bien. Es lo típico, ¿no? Que cuando... Sabes que hay un hacker le pueden matar. Eh... A ver si se tiltea y así se va. Fíjate cómo le está jodiendo, eh. Mis 10 es por el tío este que le está jodiendo, la verdad. Vale. Pues... Le va a tirar la granada. No conecta. Le va a pegar ese tiro con el AWP. Y bueno, otra cosa, por cierto, que tenía que comentar. Mucha gente me ha dicho, Black, te has puesto aparato. Sí. Eh... No sé si se nota. Pero son férulas. Eh... Y voy a estar con el aparato seis meses, ¿vale? Que mucha gente me decía en plan, Black, joder. Eres guapetón. Los dientes, los dientes, no sé qué. Ya, eh... Pues he encontrado hueco para hacerlo. Y voy a estar con el seis meses, se supone. Me han dicho que tengo la hamburgia bastante bien. Que me va a llevar muy poco tiempo. Porque sé que hay gente que se tira dos, tres años. Eso es una auténtica locura. Y lo bueno es que creo que no se nota tanto. Porque no me la ha dicho tanta gente. Pero sí para la gente que es un poco más perspicaz. Y se ha fijado. Sí, lleva aparato. Y va a durar muy, muy poquito. Es que yo creo que se me nota al hablar. Al hablar a veces se me nota un poquito. Por ejemplo, la R no la puede hacer tan... Pues como la suelo hacer, ¿no? Y vamos a ver. La granada esa es malísima. Le tiene ninja. Falla el disparo, evidentemente. Le salvan la vida. Así es que todos los tontos tienen suerte. Vamos a pasar esto, chavales. Vamos a pasar esto. Porque está siendo una auténtica vergüenza. Vamos a abrir cajas y vamos a aparecer. Y último, sospechoso. Hemos visto que evidentemente puedes tener Warhack. Pero lo de que sea malo no te lo quita nadie. Voy a ponerle lo de Bunnyhop. Porque al final he visto cosas raras. Y es un tío que miraba todo el rato al suelo. Así que vamos a abrir las cajitas. Vosotros habéis tenido suerte con las cajas. Porque mucha gente me ha enviado cuchillos. De hecho hubo un suscriptor que me dijo. Black ha abierto solo una caja. Y me ha tocado un cuchillo. Y yo voy abriendo cientos de cajas. Y no me toca nada. Por cierto, otra cosa que tenía que comentar. O que no se me olvide. Mañana voy a participar en el torneo de Fortnite de TheGrefg. De 25.000 euros. Yo como saben me suelo apuntar a esos torneos. Por si suena la flauta. De hecho, en dos torneos de Fortnite con YouTube. Te ha ganado premios. Un ordenador. Y 500 euros. También el último. Así que vamos a ver en este. ¿Qué tal se me da? Así que dicho esto, chicos y chicas. Vamos a por el último sospechoso. Último sospechoso del día de hoy. Y estamos en el mapa de Overpass. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Estamos en un 2 versus 2. Y vamos a ver si lleva o no hacks. Vamos a ver. Está de momento en la zona de Dildo. Creo que el Prime. O sea, es muy raro. Claro como ha mirado directamente. Bueno, el de Heaven sí lo tenía espoteado. Porque ha matado a su compañero. Pero el Pre-Eime y cómo se ha movido bastante raro. Sobre todo porque ahora, por ejemplo, estaba mirando al suelo. Vamos a ver la siguiente ronda. De nuevo aquí. No ha mirado apenas nada. Le ha podido ir a la corta. Pero... Vamos a ver. Mata. Quite a su compañero. Y ahora está en una situación jodida. Porque tiene que recoger la bomba que está en corta. Y aparte cargarse el de Heaven. Vale, vemos cómo flashea. Matar primero. Ahora aquí. Creo que le podemos meter cámara rápida. Porque irá a coger la bomba. Efectivamente. Y vamos a ver cómo lo hace. Evidentemente. Sigue sabiendo que está en Heaven. La va a plantar. Y vamos a ver aquí al Prime. Vamos a ver si le apunta directamente. Bueno, bueno, bueno. Le he apuntado directamente. Atención que está a 30 de vida sospechoso. No vas a encontrar otra vez. A una persona que aunque tenga Warhack. Eso no significa que vaya a ganar la partida. De hecho van 3-7 perdiendo. A pesar de Warhack que tiene. O sea, un mérito de los CT. Es de la hostia. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. A ver si se activa el Linehack. A ver si eso. Y bueno, lo he comentado antes. Bastante rápido. Pero lo voy a repetir. Mañana estaré en streaming en Twitch. Participando en el torneo de Fortnite. Creo que soy el único representante de Counter Strike. Hay gente de FIFA. Hay gente de Minecraft. Como que hay gente de muchísimos juegos. Pero de Counter solo estoy yo. Y deciros evidentemente. Que si me queréis apoyar. Y queréis ahí darme trucos. Los consejos yo a Fortnite. Como sabéis no lo juego. Solo juego cuando hay eventos. Pues lo agradeceré muchísimo. No puede... Bueno, es que mal lo han hecho. Se han enfocado en el de Monster. Y no han podido con el de... Bueno, no han prestado atención en el de Corta. Atención. Atención que esto me huele muy mal. Cuando un hacker se queda quieto. Esto significa que se ha puesto más mierda. Es que me la juego. Van 3-8. Ojalá. Sería todo maravilloso. Por cierto. La flag de su compañero. Yo creo que... Bueno, de momento no parece que tiene más mierda. Este gesto te ha sido muy tocho. Vamos a ver ahora. Claro, ahí ya. Uf. Uf. Parece... Parece a Enhap. Pero el primer disparo lo ha fallado. Bueno, ahora de hecho. Ponen timeout. Vamos a verlo. Yo creo que se ha puesto más mierda. Yo creo que ahora se ha puesto Linehack. Me hace gracia. Como parece que sí. Pero no. Se ha puesto Linehack. O sea, se ha puesto Linehack. Pero es una puta locura lo que se acaba de poner. De hecho, yo creo que ahora va a empezar el festival del scout. Atravesando como la primera partida que hemos visto de Nuke. Pues ahora vamos a ver exactamente lo mismo. Bueno, ese tiro le tiene fácil. Y a partir de aquí. Al menos los CTs. Han podido conseguir el empate. De momento. O sea, el empate no se lo quita nadie. Pero claro, el problema es este. Es que todo está traviesa. Bueno, le va a rusar por corta. Falla el disparo. Me entiendo como... Hay veces que falla el disparo y otras veces que no. Si lleva Linehack. Vamos a verlo de nuevo. Bueno, ahora la acierta normal. Nada, va a ser que es fácil. De nuevo, Headshot. Le voy a poner igualmente que lleva Linehack. Lo que pasa es que es raro, ¿no? ¿No os parece raro que de repente... ¿Habéis visto ese tiro? Es que tiene que tener en Headshot huevos. Bueno, ahí vemos. El problema es que los CTs creo que lo están... A ver. Lo están haciendo bastante mal porque se están poniendo toda rata en zonas de wallbang. Si se pusiesen el dildo, por ejemplo, dildo no es wallbang. O si se pusieran en agua, zonas que sean más fáciles. De hecho, saben que uno de ellos no lleva nada. Una vez se maten al primero, después intentar matar al segundo. No deja de ser un scout que necesita tiempo de recarga para cerrar el cerrojo. Por lo tanto, lo tendría más fácil. Mira, por ejemplo, ahora donde está Kite me parece maravilloso. Ha rusheado un monster y ahí no te puedes meter wallbang. El problema es Daisy. O sea, Daisy sale perfectamente y ahí lo tiene. Que es el wallbang y lo están matando todo el rato de ahí. Pues queda todo en manos. Te Kite mete el humo para intentar matarlo a través de ahí. Pero evidentemente eso no es wallbang. Es que es en la zona. Es en la zona. Ojalá gane, tío. Ojalá gane. Nada, tío. Ahí ya. Ya la ha liado. Lleva a inhack. Lleva a wallhack. Lo que nos ha llevado al menos. Ha sido la victoria. Y con este último hacker vamos a acabar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos repasado cosas interesantes. La no actualización de Halloween. Que la verdad se ha sorprendido bastante. La actualización, eso sí, de las llaves. Y por último, esa participación en el torneo de mañana de Fortnite. Que espero que se me dé bien. Y vamos a ver que me toca. Un MP5. Para mí la más bonita de todo el juego. Y espero de corazón que os haya gustado el regreso del cazón de los hackers. Y es así, reventad el botón de like. Porque, como digo, si queréis que vuelva, depende totalmente de vosotros. Ya sabéis que hago lo que siempre os gusta. Y nos vemos mañana, chicos y chicas, con un nuevo vídeo y con ese torneo. Un saludo y hasta la próxima.